Decías Forgotten que te da pereza que estén conectados todos los juegos de Remedy. ¿Por qué? Yo creo que es un detalle guay para los más fans que se han jugado todos los juegos. A mí, por ejemplo, no me afecta, me da igual. He jugado algunos de ellos, he jugado Control, jugué a la Landwake 1 en su día, los Max Payne. Pero me mola que hayan de vez en cuando referencias y eso. Los que son de juegos que no he jugado, como Quantum Break, no las pillo, me da igual. Y las que son de juegos que sí que he jugado, pues las pillo y digo, hey, mira, señalo y aplaudo. Y me hace sentir bien. Pero tampoco le doy más vueltas. No es como si sienta la necesidad de jugarme y estudiarme todos los juegos de Remedy para poder seguir el hilo argumental. Que bueno, el hilo argumental de este juego es una fumada. El de Control... No sé ahora mismo cuál de los dos me parece más confuso. Sinceramente. Aún tengo que acabar este. Pero Control es para darle de comer aparte también. Eso sí, el gameplay de Control estaba más guapo que el de este. Pero claro, esto es diferente. Esto es un survival horror. El Control es un... juego de acción, supongo. Bien, recapitulemos qué pasó, Alan. Lleva estos últimos... El interrogatorio que estaba esperando. Es una aterradora llamada El Lugar Oscuro. Que es como Nueva York, pero no es Nueva York. Está en la cabaña. Y se puede acceder desde el fondo de Coldron Lake, pero no exactamente bajo el lago. Y tras todo este tiempo has conseguido salir. Sí, sí. Pero también lo ha hecho tu alter ego. El tal Scratch. O es la presencia oscura. Ambos somos intercambiables. Él es Scratch cuando se parece a mí, pero puede mutar en otra forma. Y es Scratch, la presencia oscura, quiere reescribir el mundo a su propia imagen. Pero yo imagino que puede... Que puede mutar... Ya que soy idéntico. ...en el lugar oscuro. ...en una puta pesadilla. Fuera es él, simplemente. Escapaste de allí escribiendo una novela. Todas esas páginas. Y tu doble la ha cambiado en una historia de terror capaz de mutar la realidad, poseer a la gente y volverla loca. Y hacerte Bright Falls el lugar oscuro. Sí. Si la ficción entrara en contacto con el lugar oscuro, podría cambiar la realidad. La historia pasa a ser real y lo impregna todo como... Como... Como la oscuridad cuando cae la noche. Bueno, si se ha filtrado el lugar oscuro entero. ¿Y dices que eso fue en 2010? Sí. La última vez no sucedió todo a la vez. La historia se hacía real mientras se desarrollaba. Y la presencia oscura seguía vinculada al lago. Conseguí detenerla antes de que encontrara su final. O se liberase. Según eso, aún hay tiempo. Lo que nos lleva al interruptor mágico. El chasqueador. Mágico no le hace justicia para nada. Scratch lo necesita para hacer realidad su final. Pero lo detendremos. Con el chasqueador. Puedo enviarlo de vuelta al lugar oscuro y hacer que toda esta pesadilla desaparezca. Sí. Sé que todo es una locura. Tengo lagunas en la memoria. Cada vez que cambia el plano, se mueve la camisa. No sé si os habéis fijado. Ojo. El Resident Evil 4 Remake, DM, mejoraron muchísimo el pelo. Es la segunda vez que beben de una taza igual. Alex y Saga. Es simplemente una referencia a Twin Peaks. No tiene más profundidad que eso. No le tengo que dar más vueltas. Estamos en peligro. El TikTok de Sam Lake son todos vídeos de él tomando café en diferentes lugares. En serio. Y hay mucho más. ¿Te suena de algo la secta del árbol? Una gente rara. Suelen llevar máscaras de venado. Realizan rituales de asesinato. Sus víctimas se convierten en monstruos poseídos por la oscuridad. Posiblemente inspirados por la historia de terror. Sí, la taza sale en todos lados. En el programa Late Night ese que estaba en el lugar oscuro. Estaban también bebiendo de esa taza. Si la secta tiene el chasqueador, ¿se supone que son seguidores de Scratch? ¿Y cómo tienes tan claro que tienen el chasqueador? Podrían trabajar para Scratch. No lo recuerdo. Es todo muy confuso. Alan, si tengo que trabajar con esta información, tienes que contarme toda la verdad. Sí, cómo no. ¿Está desconcertado? ¿O es que oculta algo? Perfil Wake. ¿Sabéis lo que pienso? Si de verdad se ha separado Scratch de Wake, de Alan Wake. Me pregunto si es Alex Casey. Si puede tomar otras formas. Si no, yo creo que es el propio Alan Wake que va cambiando de personalidad. Rollo el club de la lucha. Y de vez en cuando es Alan Wake. De vez en cuando es Scratch. Porque el tío tiene problemas de ira. Y no se negaba a ir a terapia. Su mujer probablemente le taladraba todos los días con que fuera al psicólogo. Y él se negaba. Es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Algo así, exacto. Es lo más viejo del universo. Pero bueno. ¿Esto qué hará? Los manuscritos. Aquí. Perfilas. Según Wake, la secta tiene el chasqueador. ¿Cómo lo sabe? El escritor es el lector. El capítulo siguiente. El capítulo siguiente. El capítulo siguiente. Guarda bien esas páginas el oscuro resplandor de sus palabras. Wake esconde páginas. Por eso sabe que la secta tiene el chasqueador. Wake tiene un doble. El señor Scratch. ¿Dónde está? Una nube de cólera lleva mi rostro. El lugar oscuro en tu lugar. Tachando el objeto de mi obra. Scratch está aquí. En Washington. Va por Wake. ¿Existe Bright Falls? No creo, ¿no? En Washington. Scratch se parece a Wake. ¿Por qué? Si tu vida es un sueño, no despiertes al soñador. Nadé hacia la orilla, pero el agua crece. Obviamente Wake y Scratch están conectados. Igual Scratch salió a causa de Wake. ¿O al contrario? ¿Tengo algo nuevo en el tablero? Sí. La secta del árbol. El interrogatorio Alan Wake. Wake nos ha dado mucha información. Pero ese chasqueador parece perfecto para... Un momento. La secta del árbol. Involucrados. ¿No? Wake, los sectarios podrían estar siguiendo a Scratch. A fin de cuentas tienen el chasqueador. ¿Qué tipo de secta? Símbolos sectarios. ¿No? ¿Con o para quién trabaja la secta? ¿Por qué trabajan para Scratch? ¿Qué gana la secta con ello? Este supone que es Scratch. ¿Podrían trabajar para Scratch? No lo recuerdo. Es todo muy confuso. El rastro de la secta es el que acabamos de mirar. Ya tenía al secta bajo investigación. He matado dos pájaros de un tiro. Tienen el chasqueador. Las páginas que hemos encontrado pertenecen a una historia de terror llamada El Regreso. Escrita por Alan Wake. Y su contenido se está materializando. Ya podría haber sido una historia romántica. Le Mao. Vale. ¿Cómo altera la realidad? La historia. ¿Hay algunas reglas? Es el lugar oscuro. Wake. Toda ficción que entra en contacto con el lugar oscuro adquiere el poder de alterar la realidad. Cualquier cosa que escribas en el lugar oscuro se hace realidad no puede ser tan sencilla. La historia cambia en nuestra realidad poco a poco. El proceso es gradual. Joder, cuántas cartas, tío. Parece un deck builder el juego este. Debe hacerse con el chasqueador antes que Scratch. Wake. Con él es posible cambiar la historia y enviar a Scratch de vuelta al lugar oscuro. ¿Cómo detener la historia? Wake, si no detenemos a Scratch, usará la historia para cambiar la realidad permanentemente al comenzar la fiesta del venado. Eso solo nos da dos días para detener esto. En el lugar oscuro hay una entidad llamada presencia oscura. Estoy clavando, ¿eh? Madre mía. Impresionante. Scratch y la presencia oscura son intercambiables. Al adoptar la forma de Wake, la presencia oscura se hace llamar Scratch. Lo de tener un gemelo malvado suena de lo más conveniente. La linterna debilita a los poseídos. ¿Esto es del lugar oscuro también? Ah, pues no. ¿La luz y la presencia oscura? Dentro una luz brillante, Saga se sentía a salvo, como si allí nada pudiera hacerle daño. Wake pasó 13 años atrapado en el lugar oscuro. No. Pero puede ser aquí. Sí. ¿Hay una más? No. Wake bajo la forma de Scratch, la presencia oscura edita la historia de Wake con la intención de hacer del mundo una puta pesadilla. ¿No? ¿La presencia oscura? Sí. Otra extraña realidad, el lugar oscuro. Se entremezclaba con la nuestra. Este lugar y el lugar oscuro. Toma mi capitán, capitanazo. La página bautizó esta zona como una superposición. Hola, Edu. Gracias, tío, por el sub. 68 mesazos con la tripulación. Bienvenido de vuelta. Buenas noches. Ay. A ver. Esto va mal. ¿Hay alguna más aquí? No. Pero aquí sí que había una más. ¿No? Este lugar y el lugar oscuro la página bautizó esta zona como superposición. La superposición. ¿Qué tiene relación? Bueno, claro. Es la primera vez que entró Saga en el lugar oscuro fue a través de aquí, ¿no? Ofreciendo el corazón. ¿Cómo entrar? ¿Y este no podemos usarlo? Nos falta algo. Y esto es secundario. Me extraña que nos haya quedado una por usar. ¿Esto qué es? Ah, las canciones infantiles. Canción hallada en el río cerca de Cauldron Lake. Piensa. Piensa. ¿Y tú? Canción hallada afuera de la cabaña de guardabosques de Cauldron Lake. Y las fiambreras. Yo me termino el juego con varias pistas con el para luego, no me digas. No está bien eso, ¿eh? No me gusta. Eran todas de Cauldron Lake. Es como cuando te queda el típico tic en tu gacha y tienes que darle para quitártelo. Vale. Bien, señor Wake. Sé que llevas encima más páginas del manuscrito. No entiendes la importancia de estas páginas. Son la única forma que tengo de saber qué va a pasar. No eres el único que intenta resolver esto. Es nuestro trabajo. Vale. Ten. Es todo lo que tengo. Cuídalas muy bien. En el interior de la caravana, a las afueras de Watery, Saga había visto el mítico chasqueador de Wake por primera vez. Lo tenía la secta del árbol. Uno de ellos la miraba. Ella desenfundó su arma. En el interior de la caravana, a las afueras de Watery, Saga había visto el mítico chasqueador de Wake por primera vez. La secta del árbol tiene el chasqueador del que habló Wake. Ellos forman parte de eso. Vale, le damos pruebas. Está todo en la página. El chasqueador, la secta. Bien, iré a Watery a buscar la caravana. Casey, quédate y no le quites ojo al señor Wake. Vale. No, me necesitas allí. Ni hablar, amigo. Esto es un caso del FBI. Y no veo que lleves placa. A partir de ahora podrás alternar entre las historias de Alan y Saga con el cubo de la Saga de Descanso del Conserje. Podrás jugar en el orden que desees. Coño. No tenía ni idea. Pensaba que íbamos a tener que seguir un orden en concreto. ¿Qué ha pasado aquí? Caja de zapatos. Cambiar la realidad. Vamos a jugar un poquito más con Saga, ¿no? Ya que nos acaban de cambiar a ella. Mi consejo es que te juegues una más de Alan. No sabía que me iban a dar la libertad. O sea, iba a ser más lineal el juego. Tenemos una página nueva. A ver. Wake recuerda haber escrito muchas páginas mientras estaba en el lugar oscuro. Si Wake es quien crea las páginas, la secta no tiene nada que ver. ¿Acaso la secta y Scratch están actuando juntos? No me lo leen. ¡No me lo leen! Ah, pues lo leo yo. De pie en el interior de la caravana, a las afueras de Watery, Saga había visto el famoso chasquedor de Wake por primera vez. Estaba en manos de la secta del árbol. Su mente se tambaleó al recordar lo que aquella historia de horror contaba ahora sobre ella. Su vida, su pasado, no lo aceptó. Salió de la caravana, necesitaba aire fresco, pero no estaba sola. Un sectario con una máscara de venado la vigilaba. Ella desefundó su arma, le gritó y echó a correr tras él. Vale, queréis que juegue una más con Alan. Vamos allá, os voy a hacer caso. Hay muy... Mucha influencia de Espidente X, sí. Había vuelto. No conseguí escapar. La presencia oscura ha ganado. Plaza Lea Diem. Ahora es cuando puedes ir a donde quieras y buscar lo que te dejaste por ahí. Ah, en Bright Falls, dices. No es mala idea. ¿Debería hacer eso? No sé cuánto se va a alargar otro capítulo con Alan. Por cierto, gracias por el consejo de ayer de dejar el... en ese punto, porque el primer capítulo de hoy han sido como hora y media, dos horas. De Alan. Ha sido larguísimo. Me lo han vaciado. Tendré que escribir, supongo. Haría otro borrador de la iniciación. Para ir a la torre del parlamento con otra escena. Scratch trascendía del lugar oscuro para atrapar a Alice. Estaba fuera. Peligro. Igual no debería haber empezado. No. Porque esto va a ser otro arco de varios capítulos, ¿verdad? No más sorpresas. ¿Qué demonios luchan en la oscuridad de la noche? Junto a nuestra banda, los divinos All Gods of Asgard, tenemos un tema especial hoy. Se llama Heraldo de la oscuridad. Aunque a esta sección la llamo... La historia del viaje de Alan Wake. El musical. Mira a Sam Lake. Hacemos lo mismo de siempre. Bailando. ¿Qué te parece de hablar con... ¡Tamos! Dios, qué cara. ¿Se viene la parte musical ahora o qué? Venga, vamos a verlo. Pero me arrepiento un poco de haber empezado esta parte. Creo que tendría que haber seguido con Saga. La de Saga es muchísimo más larga. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Este es Sodin, se supone. Por el parche. ¿Qué cojones? Ah, es una puerta. Vale. Pero bueno. Este que bien hecho está, tío. Parece uno de esos conciertos del Fortnite. Coño. ¿Quién canta ahora? Hostia, buena idea, ¿eh? Podrían hacer esta canción, una representación de la canción en los GOTY para el premio de mejor canción. Que siempre tienen alguna canción de ese año. ¿Qué guapo? No estoy mirando por dónde camino, tío. Hay flechas. Píralo, píralo. Píralo, píralo. ¿Para allá? ¿Qué? Píralo. Píralo. ¿Qué estarían pensando los actores, tío, en esta parte? Es baile de padres, sí, sí Tal cual Qué bueno Estaría muy bien que hicieran Esto en los Game Awards Con la banda y todo, ¿eh? Los All Gods of Asgard Me siento como Geof And all your stories of crime-chilling thrillers Of hard-boiled killers became bestsellers It was all too much, I had to get away Voy a quedarme, por si acaso No sé, tengo que salirme Tengo que avanzar, vale, pues avanzo Por la alfombra roja No, creo que da la vuelta, ¿no? Simplemente No me deja salir por aquí Ah, las escaleras Pensé que era un juego de terror En un concierto Hostia Qué guapo Espera, ¿tengo que llevarme la luz? No, es por si vuelvo a subir Dios Mola mucho además Porque tiene cierto rollo power metal Es muy metal nórdico, sí Linterna Y el revólver Bueno Vale, vale Ya voy Perdón Impacientes Debería explorar esta zona Qué guapo está Qué tengo que hacer Voy a seguir las flechas ¿O no? Ahora Qué bien hecho está, tío ¿Y ahora qué? Esto es nuevo, ¿no? Joder, qué fumada, colega Bienvenido a Bright Falls Espérate, que ahora es otra canción Una balada, ¿o qué? Es que sería perfecto, ¿eh? Para los Game Awards La performance Es la misma canción Pasa que tiene un interludio Lento Entiendo A romantic Romántico ¿Cómo de implicado estaría el actor? Con Remedy y los locos que están. ¿O una pistola de bengalas? Ah, mira, como la cabaña del lugar oscuro, ¿no? Esta parte es buenísima, tío. O sea, la tengo que enseñar a Raúl, esta parte. Le va a gustar. Vale, tiene buen área. ¡Hostia! ¡Au! ¡Cabrón! ¡Qué temazo, tío! ¡Hostias! Igual desajera un poco. ¡Aldron Lake! ¡Salvado! ¡Jualdron Lake! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! Vale El solo ¿Cuánto dura la canción, tío? Imagino que tiene un bugle escondido ahí Muy bien metido Un loop Todo esto para un tutorial de un arma nueva ¿Cómo se lo curran? ¡Coño! Tengo un huevo de balas Me acabo de dar cuenta Vaya Uy, qué generoso ha sido eso Porque no estaba ni cerca de su cabeza Dura 13 minutos y medio en Spotify la canción Entiendo Vaya Le doy solo a uno Zona segura Os voy a aprovecharla ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que guarda en la máquina de escribir? Y se guarda con el termo de café Qué bueno ha sido ¿La entrevista otra vez? No ha estado nada mal No, no Podemos repetirlo cuando quieras Me gusta Me gusta ¿Venga visión? ¿Viva? ¿Viva? ¡Eh! No saben cuándo parar ¿Cómo le gusta a los de Remedy? Recuerdo que el control tenía también una sección musical Guapísima Como en unos pasillos de un hotel o algo así Yo pensaba que ya había terminado La sección musical Mira, el tablero Herald of Darkness Si le doy aquí, ¿significa que va a terminar la canción? Estaba atrapado en un musical de Old Gods of Asgard Reviviendo el trauma de las pesadillas de mi infancia Atrapado en el musical, regresé a los acontecimientos que me habían traído aquí A enfrentarme a la presencia oscura en Bright Falls en 2010 con Alice Estaba atrapado en el musical, obligado a enfrentarme a mis problemas y fracasos Incapaz de asumir el aparente éxito de mi historia Me esforzaba por encontrar la salida del musical y poder continuar mi viaje a través del lugar oscuro Está un poco incómodo, en plan Puedes acabar la canción ya ¿Y qué pasa si no lo acabo? Tienes un buen momento gusala, sí El bajo, tío Qué bien suena Coño, 4-3 Panorámico Música ¿Qué ha pasado ahí? Ojo Se me ha jodido la sincronización del audio No Pensaba que lo estaban cantando, pero no Ah, sí, se ha jodido Sí, parece que el audio va un poco retrasado con respecto al vídeo Y va Imagino que ahora se habrá regulado, espero Y yo que creía que este lugar no podía ser más raro aún Mira, el conserje Te atrapa, eh Heraldo de la oscuridad Perdizo en la... No me dejo nada, imagino Mis hermanos suecos Pérkele Irlandés Así me gusta Así me gusta Vale, ya está De capítulo Hostia, tío Guau Ya puedes cambiar a saga Solo queríais ver esto, ¿verdad? Vale, ya puedes volver al TFT, Laza Solo queríamos que vieras esta parte ¡Suscríbete al TFT!